Los equipos infantiles, tanto femenino como masculino, del club baloncesto criptana jugarán la gran final del campeonato de España por clubes tras conseguir el título de campeones regionales. Empezaba la jornada el equipo masculino enfrentándose en su cancha al grupo 76 Alcázar. Partidazo de los nuestros, quienes dominaron todo el partido poniendo el marcador definitivo en 59 a 61. Victoria y campeonato regional para los criptanenses quienes representarán a Castilla-La Mancha en la final que se disputará del 9 al 15 de junio en Galicia. La misma suerte corrieron las chicas quienes se enfrentaban por la tarde en Ciudad Real al Prado Marianistas. Partidazo también del equipo femenino quienes consiguieron una gran victoria por 30-35 y el pase a la gran final de junio. Enorme la temporada de los equipos infantiles del club baloncesto criptana. Por otro lado, quienes tendrán que esperar al último partido serán los chicos del juvenil del criptanense Tierra de Gigantes quienes no pudieron pasar del empate a cero en el primer partido por el ascenso. Partido disputado en la tarde de este sábado en el Agustín de la Fuente frente al Torrijos. Por último, el criptana Sala ponía fin a la temporada con una importantísima victoria por cinco goles a cuatro frente al conjunto de la Solana. Goles de Óscar Cruz, Roberto Muñoz, José Manuel Minguet y Javier Casado por partida doble. En definitiva, un gran partido de los criptanenses quienes finalizan el campeonato en tercera división nacional con un total de 31 puntos.